¿Quieres saber lo que me pasó? ¡Te lo mostraré! ¿Dónde estamos? Ese mapa tuyo está conectado a cada parte de Equestria, y esta parte es mi hogar. Sunburst y yo hacíamos todo juntos. De hecho, no recuerdo que nos hubiéramos separado hasta este día. Y así, de repente, mi amigo se había ido. Su familia reconoció su talento mágico y lo envió a Canterlot. Nunca lo volví a ver.